Este es un nuevo 2014 Honda Accord. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Tecnología para activación por voz Sistemas de control de tracción y de estabilidad Bolsas de aire laterales de cortina Configuración de memoria para las posiciones del asiento y del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Aire acondicionado Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.